Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me twitteó a quien no me mencionó Yo sé que nos olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Me la matas a toaitas con tu flow tú eres una sicaria Espero que no pichees si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamas Ya he pensado Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Técate 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 No pa' la calle, iba a estirarme el celular Cierra los ojos que se imaginan No en tu cama, tú mojada, cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, doler Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaquea Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Ra, ra, eh Ra, vale, andro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, rao Albert Tiny DJ Ey Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Ey ¡Suscríbete!